En el quinto piso del hospital Rosario Pumarejo de López se recupera de tres heridas con arma de fuego, un menor que fue baleado al mediodía del domingo en la invasión Tierra Prometida. Al parecer el hecho estaría relacionado con una venganza. Y cuando iban saliendo a Caguara el muchacho de la moto lo subió y cuando iba el mismo mamá le hizo otro disparo que vuelve el hembroma aquí en el pulmón. Según indicó una familiar no es la primera vez que atentan contra el joven. La semana pasada murió un hombre que estaba reunido con él hoy herido en el mismo sector de los hechos. Al parecer por equivocación ya que los disparos iban dirigidos al menor de edad. Sí, dos veces le he intentado contra el hijo mío. El joven de 17 años conocido como Alex Foforito y quien ese martes cumple su mayoría de edad ya cuenta con un amplio prontuario delictivo. Tiene anotaciones en su historial delictivo por tráfico, porte de armas, adicionalmente a eso hurto en el año 2013. Tiene dos ingresos a un centro de atención al menor infractor. Tiene también algunos antecedentes y la comunidad de una u otra forma nos ha dado informaciones de la participación en algunos otros hechos delictivos de este joven. Las autoridades investigan los hechos y quién o quiénes están detrás de este atentado. Las autoridades investigan los hechos y quiénes están detrás de este atentado.